Pasa una niña de mil apellidos, vendiéndoselos a los desposeídos. Pasa una banda de criminales en sus hermosas motos policiales. Estamos enamorados de nuestra mesa transversal, con Guado, con Patricia, con Yusen, que es el último radicalismo acá que nos queda. La noche está Gustavo López, el señor López, el señor López. El que tiene el humor suyo es el único viejo, es el único. Bueno, y Cocia, que viene de la izquierda nacional y que nos está presentando algo que recomiendo. Él y su amigo Pepe Albistur, lo que ha hecho en la Secretaría de Cultura en el Palais de Glass, es extraordinario el pensamiento nacional, el homenaje al pensamiento nacional, donde hay cosas muy lindas de tu padre. No sé si no lo has recorrido, Patricia, te lo recomiendo. Pero aprovechando ahora a Guado. Guado, yo leí una crónica tan linda, linda, cuando la lees a la distancia, ¿no? Cuando la lees en ese día, de Miguel Bonasso sobre el 20 de diciembre del 2001, que te tocó sufrir, ¿no? Que es muy dura en cuanto... Si pasaste eso, pasaste de todo. Y de ahí hasta ahora, a ver, hablemos de aquel día, porque fuiste un poco ingenuo, según dice Bonasso en la nota. No, no, no. Aquel día, mirá, te lo hago corto para quizás poder contar más a algo de hoy, ¿no? Bueno, aquel día, comenzó el 19 de diciembre, estamos en un plenario de la facultad, declaración del estado de sitio, creo, de 19 horas. Salimos a manifestarnos de forma espontánea y me quedé con compañeros de hijos, NBI, juventud presente. Ahí estaba El Cuervo, Recalde, Otavio, todos los que hoy, algunos periodistas dicen que somos los que recién aparecieron ahora, ¿no? Estamos hablando del 2001. Con esa gente, enfrentamos a la policía. Al otro día, voy a trabajar al sindicato de Julio Pigumato, compañero tuyo. Y compañero mío y... Vos trabajabas en el sindicato de judiciales. No digamos eso, Julio no es el dueño. Fue compañero tuyo de... De mi compañero, sí, señora, a quien le tengo gran admiración por toda su vida. Julio me enseñó mucho en esas épocas y, bueno, me llamaron por teléfono diciendo que por la tele estaban viendo que estaban pegándole a las madres. Instintivamente, me fui para allá solo, pero era... Fue un... No pensé. Fui ahí. Fui a defender, a ver. Quería ver si era... Si era... Cierto. No pude llegar a la plaza. Estuve ahí discutiendo con la policía una hora hasta que me agarraron, me suben a un patrullero. No, intentan subirme a un patrullero. Yo me parapeté bastante fuerte. En esa época hacía gimnasia. Te picanearon ahí. Y ahí me picanean como para que... Entro al auto, vi que la otra puerta estaba libre. Escapé por la otra puerta, corrí una cuadra y ahí me encontré con un mundo azul. Y eso fue peor porque se enojaron. Ahí me metieron otra vez en un auto. Me llevan... Me llevan esposado y pegándome mal, pegándome fuerte, me desmase en el auto y me desperté con un choque. Se me descolocó el hombro. El que manejaba se fracturó. Una situación bastante rara. Pedí a los vecinos de ahí que me lleven al hospital porque venía recibiendo amenaza fuerte. Te matamos por hijo de puta, porque sos de hijo, porque no sé qué, porque te fuiste, porque sos guapo, porque te la ves de no sé qué. Y grité bastante fuerte como para que los vecinos pidan que me lleven. Me llevan al hospital, me hacen una revisación. O sea, la señora que era médica te ve ahí. O sea, claro. Estaba un poquito roto. Dice, este chico hay que llevarlo a un hospital. Claro, voy al hospital, me veo un médico, yo pido que me vea un neurocirujano porque estaba, neurólogo o neurocirujano, porque estaba con inflamaciones que eran bastante feas. Y esta persona me salvó porque me da seis horas ahí y llamó al sindicato de judiciales y ahí Julio inicia toda una... Bueno, presentan causas del defensor, los defensores, un diputado, un hijo. Podemos nombrar al profesor, podemos nombrar al médico. Barbeito, me parece. Barbeito. Sí, 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 un fenómeno. El doctor Barbeito que se animó a desafiar, estaba toda la policía esperando fuera de la sala y él de adentro llamó al gremio de judiciales. Barbeito, sí, sí. ¿Eh? ¿Del hospital policial? Argerich. ¿Del hospital Argerich? Ah, del hospital Argerich. No, no, del hospital Argerich. Homenajeémoslo a ese doctor Barbeito porque había que hacer eso ese día con todos los azules afuera y con Santos diciendo que la policía no hacía esas cosas ese mismo día, ¿no? Y aparte, también quiero homenajear, ya que hablamos del gremio judicial, a Silvina Gergui, porque Silvina Gergui fue quien presentó tu primer avias corpus. Claro, exactamente. Es una amiga del gremio judicial que militaba conmigo en la época que estaba yo y militaba en la época que estaba él. Y por último, también viene esa crónica de Bonasso que Alicia Oliveira, la defensora del pueblo, también se constituye. También presentó un fiscal también. Y pide, toda gente honorable que se presente. Un fiscal también presentó otro. Servini se portó bien también. Servini se portó bien, vino Mariano Recalde, Pablo Seriani, y una persona más, que son las primeras personas que yo veo, como a las dos horas, y la verdad que me sentí de nuevo. Por último, esta historia te llena más de compromiso y es una historia dura, porque vos la contás así, la verdad que leerla, les recomiendo que googleen, pongan Eguado de Pedro, Miguel Bonasso, 20 de diciembre, y van a ver que no es tan simple como la cuenta él. Se pasó, se pasó. Pero me gustaría aprovechar estos minutos para que me hables de la juventud, de esto que está pasando hoy, de este compromiso político que los jóvenes están asumiendo, para después ir ya de lleno a... Mirá, se relaciona a Teresa Walsh el 19 de diciembre y hoy. ¿Por qué? Digo, hay una campaña bastante fuerte contra la juventud. Hay un tal Osvaldo Pepe, no sé quién es, pero antes de ayer sacó una nota diciendo que nosotros somos... La Cámpora es una especie de militancia gerencial, de militancia, una nueva militancia que empezó a partir de conseguir puestos. Hay una línea... Hace dos años Blanc decía que éramos la falange kirchnerista, una especie de... Este fenómeno que venía creciendo mucho y se profundizó con la muerte de Néstor, es un fenómeno que llegó para quedarse. Hay un montón de jóvenes, miles de jóvenes, ya empezando a decidir su propia vida en función de cuestiones públicas. Estudian carreras que tienen que ver con la administración pública, que tienen que ver con el contenido social. Eligen militar en espacios comprometidos. Y la verdad que con la muerte de Néstor surgió, se desbloqueó el discurso único, y la juventud sintió que tiene que ser parte y que va a ser parte de empezar a participar en la transformación de esto. Tenemos una pelea contra ciertos medios que intentan banalizarnos. Tenemos determinados compañeros que son funcionales a esa discusión. una compañera militante que militó muy cerca de hijos, hace un tiempo dijo que éramos yuppies. En las redes donde se dan discusiones interesantes, Hugo Gisbert, compañero nuestro, Hugo, Hugo, el que era... Hugo fue el... Huguito. Huguito fue presidente, era el referente de Patria Libre, sacó hace cinco días una reflexión de si Guado era yuppie o no. Y la verdad que está para verla. Es una reflexión donde participan un montón de compañeros de hijos de los que participaron desde el 19-20. Se reivindica al cuervo, que el cuervo fundó juventud presente, militó en los barrios, fue presidente del... Centro de estudiantes. Centro de estudiantes del Nacional Buenos Aires. En los medios se dice que no tiene secundario. Aparte de que eso no sería ninguna... No, digo, ninguna... Yo quiero decir una cosa, Guado. En la Argentina el poder, el establishment, siempre le tuvo miedo a los jóvenes organizados. Pasó en los 70, pasó en los 80, porque a la coordinadora no la condenaron por los defectos que tuvo. La había condenado de antemano, porque el poder organizado de los jóvenes le molesta. Y creo que lo que hoy más molesta es que este poder de los jóvenes significa que hay futuro. Nada más será como era entonces. Y molesta algo más también, que el joven pueda gestionar bien, que tenga capacidad, que se forme, que se forme. Por eso molesta mucho cuando algún joven entra a algún cargo para gestionar y se lo analiza con que el joven milita por ese cargo. Claro, es como si condenaran a los jóvenes a ser o víctimas o disidentes perpetuos y no tengan ningún lugar en la construcción de un proyecto. Obaldo, Pepe, yo la verdad que digo, yo me acordaba de una nota del de junio del 2009 donde le decía, le respondía a Kirchner y él decía que él hacía sus notas con los comentarios de los pasillos. Quiero decir una cosa, en honor a la honestidad. Osvaldo Pepe ha sido un periodista muy valiente. Su mujer tiene su hermano desaparecido. Él votó a Néstor Kirchner en el 2003, votó a Cristina en el 2007. Después de la cuestión del campo, no sé qué le pasó a Osvaldo Pepe. Pero debo decir... Después del conflicto con Clarín, porque incluso Osvaldo Pepe escribe una nota defendiendo a la presidenta de una crítica que le hacen en un diario español. Ah, tenés razón. Osvaldo Pepe es funcional a lo que dice Joffre Grondona que hoy ellos reivindican pasar a la clandestinidad, reivindican tomar las armas. ¿Por qué? Porque hacen una comparación que nosotros gestionamos, nos formamos, militamos con formas como Internet. Lo que hace... No, no, no. En una... Ayer dice eso. En otra época, los héroes, los héroes, desde la clandestinidad, pintaban con tiza, carbón...